... Un poquito oscuro y 72 escalones, pero lo hago ya enseguida. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Es el reloj Y es el Mira que Está cansadita Es el reloj ¿Cómo? Mira que bonita cosa Pero no tienen que subir Vamos a seguir subiendo Recién estamos a una altura del reloj Uy perdí una cachita Cachita Oh mira que Mira que tiene que chita Oh mira Y es el reloj Sabiamos si tenemos SIDA o no Let's go Que hay gente que hay en roya Que picor de Un poco mascarilla Pero acá afuera No pasa nada Si Hay una cámara Hay una cámara Y una mire ¿Qué hacemos? ¿Qué están echando? ¿Van a hacer? ¿Qué? Hola 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 Ahí viene la mano Es que se va a tocar Te pones al costado Y pasa A ver Vamos Hola 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 mira ahora, para tocar las campanas no, no, si, no tocar la penda de campana oh, mira que buena que está ay, de cabeza ah, tremendo no, 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 no no, 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 no vamos a saber Ahí voy, mi amor. Mira, mi amor, no aparece en Mendoza. Mira, mi amor. 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 Ahora le pongo a ver. Pues, podemos subir un poquito más. Bien, tío. Qué bueno. Ah, qué bueno tengo. Cómo, mi amorcito. Mira, mi amor. Mira, mi amor. Mira, mi amor. Mira. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo vas? Gracias. 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 Jesús me dices, adiós, santos, apóstoles, María Santísima. Vamos que llegamos, vamos que llegamos. ¿No se ve la luz? ¿Ves la luz? Hola. Hola. Sí, esto es operación bikini, no sé por nada, pero no sé cuántas hay, pero... En este pedacito 71, en total 192, no sé. Joder. Pero ya perdí la cuenta. No está mal. Nos podemos ir a comer ya. Sí. Te digo. No sé si no vuelvo a repetir. Sí, sí, sí. Y el barrijo, ¿eh? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va? Segura, muy mal. Coged aire, coged aire, coged aire. Nos han tirado la botella. Mira que son una botellita. Ha tirado con el aire. Ah, no, no, señora. No, 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 no. ¡Oh! Hasta luego. ¡Por lo que ese te ha ido! Gracias. Bueno.